Yo ya he cambiado la batería, me sembra, mira, 1, 2, 3, vamos a por el cuarto! Yo acabo acá y voy a hacer una cosa. No fotex, tio, ya os puedes emborrachar, tio! ¿Lo puedes probar luego, Sebas? No, gracias, tio, ya me lo muevo muy bien. Ah, que vas al revés de tothom, tio, me cago en la puta, así no se te pueden dejar los bichos. No pasa por ser Mallorquí, me cago en contra. Eh, abans me he f***ot a darrere, tio, y queda la puta mare, tio, porque se veu el paio. Claro, se ve el bicho que va passant perdavant. Cuando volen lo que... Ah, no, claro, cuando hacen demos no volen, no. Si no, me pondría a su costado y diría tú, cabrón, vola. Sí, pero se graba como una mierda. ¿Cómo estás? Si, ¿cómo la saco tú? ¿Cómo estás? Ya ves que se ha pres el solano. No. Eso es un K9 y medio. Exacto. ¿Es que sí? ¿Sabéis? El K9. El Snake. El Diamond. Ah, el Diamond. ¿No? No, no. No, no, no. Uy, se ha fallado el nuevo bicho. Ahí, ahí, que se van las montañas. ¡Uh! ¡Uh! Hi haurán pocos espectadores, em sembla, a mí, eh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mejor, tío. Ha, 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 ha. Hostia, es veritat, eh. El primer volt, tío, no podia fer un estacionari. Un estacionari. En tremolava el dits del gas, tío. No podia estacionarlo, eh, tío. Me cago en la puta. En canvi, l'altre, tío, va suar el wifi com la mana que el va parir, tío. ¡Uh! ¡Rober! ¡Rober! ¡No, no, no! ¡Cerveza no! ¡No queremos cerveza! Aquí la peña es tope bien educada y nos da de la que... Ya están los putos españoles por aquí. Anda por saco. ¡Uh! ¡Haloo! 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 ¡Haloo!